¡Suscríbete! 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 Jesús le respondió ¿No han leído que el Creador desde un principio los hizo hombre y mujer? Y dijo Por eso el hombre dejará a su padre y a su madre para unirse a su mujer Y serán los dos una sola carne De modo que ya no son dos, sino una sola carne Así pues, lo que Dios ha unido, que no los separe La mujer debe de ser un hombre Estar siempre en medio de su casa Como las mujeres de antes, ¿verdad? Que estaban en medio de su casa Esperando a los niños, esperando al esposo Para darles la comidita que habían preparado Entonces, eso es Sergio, Marisela Algo muy hermoso que Dios les regala hoy en la Sagrada Escritura Y el Evangelio que escuchábamos Nos decía que el hombre, Sergio, se hizo para su esposa Marisela, la mujer, se hizo para su esposa Para que los dos fueran una sola cosa, una sola carne Acepto a ti, Marisela Y prometo serte fiel En lo próspero y en los adversos En la salud y en la enfermedad Amarte y respetarte Todos los días de mi vida Yo, Marisela, te acepto a ti, Sergio Como mi esposo Y prometo serte fiel En lo próspero y en lo adverso En la salud y en la enfermedad Amarte y respetarte Todos los días de mi vida El Señor confirme este consentimiento Que se ha manifestado ante su iglesia Y cumpla en ustedes su bendición Lo que Dios ha unido Que no los separe Los anillos y las arras, por favor Padre, Hijo y Espíritu Santo Señor, los anillos y las arras Que permanezcan con su gracia para siempre Amén Marisela Recibe también esas arras Sorprende del cuidado que tendré De que no falte lo necesario en la salud Con los nuevos esposos Marisela y Sergio Para que el Espíritu Santo Los llene con su gracia Y haga de su unión Un signo vivo del amor de Jesucristo A su iglesia Roguemos Señor Tú eres como el agua clara Que llueve del cielo Santificado sea tu nombre Te quiero porque quiero que me quieras Porque como tú no hay nadie más bonito En esta tierra Que me hace soñar Y cada vez que me besa Y me pone a temblar Que me intimida cada vez Que me acaricia tú y nadie más Que satisface todos mis deseos En cuestión de piel Y hace sentirme orgullosa Simplemente si juntos Nos ven Caminando de la mano Eres mi razón De veras que Dios No sé mi Dios Tal vez contigo exagero Eres más que bonita Daría lo que fuera Por amanecer A tu lado Y besar Esa linda sonrisa No sé lo que me hiciste Pero me fascinas Me gustas demasiado No puedo evitarlo Dentro del corazón Te llevo todo el día A donde sea que voy Te siento aquí a mi lado Bastó con recorrer Las curvas de tus labios Y herder con la pasión Más de cuarenta grados Para que te volvieras Más que indispensable Porque te necesito Más que al mismo aire Eres más que perfecta Más que perfecta En todos los sentidos Después de estar contigo Ahora me siento vivo Estoy seguro Que somos almas gemelas Si me dices Si me dices que sí Sé que valdrá la pena Porque sabes que te adoro Y estoy dispuesto a todo Cerremos nuestra historia Con broche de oro No sé lo que me hiciste No sé lo que me hiciste Pero me fascinas Me gustas demasiado No puedo evitarlo Dentro del corazón Te llevo todo el día A donde sea que voy Te siento aquí a mi lado Bastó con recorrer Las curvas de tus labios Y herder con la pasión Más de cuarenta grados Para que te volvieras Más que indispensable Porque te necesito Más que al mismo aire Eres más que perfecta En todos los sentidos Después de estar contigo Ahora me siento vivo Estoy seguro Que somos almas gemelas Si me dices que sí Sé que valdrá la pena Porque sabes que te adoro Y estoy dispuesto a todo Cerremos nuestra historia Con broche de oro Porque sabes que te adoro Y estoy dispuesto a todo Cerremos nuestra historia Con broche de oro Con broche de oro Con broche de oro